¡Hola, Zombielovers! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Todo de Zombie, el programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics... Allí donde estén, estará Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Con el nombre Todo de Zombie. ¡Comenzamos! Episodio 4 del podcast Todo de Zombie. ¡Hola, Zombielovers! Somos Gema y David. Somos Todo de Zombie. ¡Hola, Gema! Hola. Gracias por escucharnos a tododezombie.com, nuestro apartado de podcast, donde ya sabéis que siempre tenéis información detallada de cada episodio. Espero que sea hoy el día en el que por fin haya un principio y un final en el que la pequeña no se despierte. Porque en todos hemos sido interrumpidos. Bueno, gracias por vuestros comentarios y por vuestros likes y por vuestras estrellitas y por escucharnos en general y por dar en general y dar vuestro apoyo a Todo de Zombie. Y ya nos escucháis desde iVoox, desde Apple Podcast, de Spotify y, como no, desde la emisora La Mega Costa del Sol. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Hoy charlamos con Mario Gómez Jiménez, que es técnico del Departamento de Ingeniería de Producción de Nissan y viene a hablarnos del último modelo de vehículo anti-apocalipsis zombie que va a sacar Nissan al mercado. Con depósito de agua portable, blindado, despensa, frigorífico, que no, joder, que no, por favor, Mario Gómez Jiménez, el autor del libro El único hombre vivo. Viene a hablarnos de su obra, venimos a preguntarle preguntitas frikis y genial. Ya sabéis que es el nuevo libro del género Z, que hace poquito hablamos en el blog de él sobre él y su trama se desarrolla en Barcelona. Sus personajes son como Álex, que es un policía, que se encuentra en todo el meollo del apocalipsis zombie. Todo esto en la ciudad de Barcelona, como comentamos antes, que se encuentra en cuarentena. Y mientras Eva, una periodista, intenta desvelar todos los misterios y averiguar la verdad en todo esto. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas noches, David, Gemma, un placer estar con vosotros en esta entrevista. Hola, Mario, ¿qué tal? Gracias, igualmente. Bueno, Mario, cuéntanos antes un poquito así, hemos hecho una pequeña sinnosis ahí por nuestra parte de la obra, la pequeña coña de Nissan, del vehículo aquí de Apocalipsis, Apocalíptico, pero vamos, cuéntanos un poquito así de tu obra. Cuéntanos así, una pequeña sinnosis de la obra que quieras comentarnos. Bueno, en primer lugar, decirte que los coches que hacemos en Nissan están bastante bien reforzados, así que los Apocalipsis zombie, yo creo que los todoterrenos irían muy bien. Y mencionando lo de la sinosis, pues bueno, ya lo has dicho tú bastante bien. El libro empieza pues que hay un brote de, bueno, lo que parece ser una enfermedad que hace que las personas se vuelvan violentas, el gobierno decide cerrar la ciudad con algunos de los protagonistas dentro y luego tenemos a otros, otro protagonista fuera, que está intentando averiguar qué es lo que está pasando dentro porque los gobiernos y los medios de comunicación lo ocultan. Ajá, vale, ok. Tiene muy buena pinta, Mario, el libro. Así, viendo que lo cuentas, ¿por qué motivo un zombie lover debería leer tu obra? Bueno, pues porque, bueno, si ya lees la sinosis ya te puedes dar cuenta de que va un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y leer en el género zombie, ¿no? Normalmente las aventuras que leemos y vemos empiezan con un apocalipsis, que el mundo se ha desvanecido y que los protagonistas tratan de sobrevivir. Bueno, mi historia es un poco distinta. Digamos que el apocalipsis zombie solo es en Barcelona ciudad. Fuera de Barcelona la vida por lo menos sigue. Genial. Una cosita, una preguntita que teníamos aquí, que nos teníamos la duda, porque la obra comienza en una fecha concreta, ¿no? Comienza en 28 de junio del 2019, ¿correcto? Sí, la obra empieza en verano de este año para que los personajes estén bastante calentitos. Vale. ¿Cuál fue el motivo de que diste una fecha tan cercana? ¿No quisiste dar una fecha más lejana? Yo qué sé, ¿un 2030, un 2025? O sea, ¿cuál fue el motivo de que quisiste dar una fecha tan cercana en la obra? Bueno, quería que fuese lo más cercano al presente. De hecho, ahora mismo el tiempo está pasando tan rápido que quizá tendría que haber puesto que la fecha fuera en 2020 para que continuara siendo la historia más presente. No quería que estuviera ambientada ni en el futuro ni en el pasado, pero como ya sabéis, el tiempo pasa rápido y enseguida que quedara el 2019 por ahí. Mario, ¿en qué te inspiras para escribir? Bueno, pues a pesar de ser escritor, la verdad es que mi mayor fuente de inspiración es el cine, porque soy muy cinéfilo. Y bueno, el argumento de mi novela casi, casi tira más a una película palomitera. ¿Dónde sueles escribir? Pues aquí mismo, en la salita que tengo aquí en mi casa, donde estoy haciendo la entrevista con vosotros. Lo llamo yo mi búnker. O sea, no tienes un cuarto propio para un despacho ni nada de eso. Llegas a casa y en la misma salita te pones a escribir. Sí, lo hago en la salita y ahora cuando me compré una vivienda con mi novia, intentaré que una de las habitaciones sea un despacho bastante currado para tener ahí mi sitio de escritura. Sabemos que trabajas en Nissan y bueno, pues el tema de las horas a las que te dedicas a escribir, sabemos que, hombre, con el trabajo y tal es un poco complicado. Pero más o menos, ¿sobre qué horas sueles ponerte a escribir? Pues Gemma, mis horas de mayor inspiración son por la noche. Así que cuando tengo el turno de tarde y llego por la noche a trabajar, esas horas me vienen muy bien para escribir. Ahora llevo una temporada que estoy haciendo turno de mañana siempre, ¿vale? Y me es más complicado porque por la tarde hay más jaleo en la calle, hay más movimiento en casa, has madrugado y llegas cansado. Es complicado. Además, hay escritores que tienen una hora al día, una hora y media como norma de escribir y yo en ese aspecto soy bastante regular. Hay días que te puedo escribir una hora, hay rachas de días que no escribo nada y luego viene un fin de semana y te escribo 18 horas, ¿sabes? Sí, es que es un poco complicado el compaginar el trabajo con ponerte a escribir. Es muy duro, es muy duro porque es como tener doble trabajo. Trabajas 8 horas en Nissan y luego sales del trabajo, llegas a casa y estás trabajando otras 3 o 4 horas para cosas relacionadas con la literatura, con tus libros. Sí, el tema de ser multitrabajador, ¿no? Tengo que decirlo. O bueno, casi lo de el tema de la escritura, ¿cómo lo consideras? ¿Es como un trabajo para ti en plan como sería un freelance que se puede considerar? ¿Es como un hobby? ¿Te quieres dedicar completamente de pena a ello? Cuéntanos un poquillo ahí, Mario. No, yo ahora mismo lo veo como un extra, ¿vale? No lo veo como un oficio con el que me gane la vida, pero tampoco lo considero un hobby porque estoy yo teniendo beneficios, estoy yo teniendo seguidores, popularidad, etcétera. Así que digamos que estaría en un punto intermedio entre lo que es un oficio y un hobby. ¿De dónde sacas tus fuentes? ¿De cines, de libros, de series? ¿De la imaginación? ¿De dónde sacas tú las fuentes, la inspiración? Pues mayormente del cine, la verdad, porque como ya he dicho, soy bastante cinéfilo y si veo películas con un argumento elaborado, pues eso, quieras o no, te va dando ideas y directrices. Este libro, El único hombre vivo, ¿se va a convertir en una saga? Haznos un poco de spoiler. Lo que estás pidiendo, Gemma, es un buen spoiler, ¿eh? No voy a responder a esta pregunta. Paso palabra. Vale, otra preguntita. El tema de los personajes, hay varios personajes, ya hemos hablado un poquito de... hemos hablado un poquito de Alex, hemos hablado también de Eva y demás. Hay más personajes en la obra, ¿no? La preguntita típica que te vas a hacer es, ¿qué de reales tienen esos personajes que has impreso en la novela? ¿Te has basado en alguien, en familiares, amigos, compañeros, gente de trabajo, en alguna serie de televisión? Esa pregunta que haces, David, es una pregunta muy buena, ¿eh? La verdad es que para mi obra yo pedía, yo quería que los personajes fueran, pues, uno así, uno así, otro así, otro así, otro asá, ¿vale? Pero algunos sí que es cierto que las cualidades y aptitudes que tienen esos protagonistas se han ajustado a personas que yo conozco, ya sea de mi entorno familiar, del trabajo, de amigos, y entonces a la hora de escribir sí que me los imaginaba pues como ellos, ¿vale? Aunque realmente no lo son. O sea, más o menos si has tenido en mente en facetas de gente conocida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para hacerlo más realista a lo mejor los personajes. Sí, yo creo que es mejor explicártelo con un ejemplo. Si, por ejemplo, lo que necesitaba era un protagonista que fuera fuerte, moreno e inteligente, pues, oye, si tengo algún conocido, o amigo que tenga esas cualidades, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en él como protagonista? Aunque luego el lector se lo vaya a imaginar de otra forma. Ya, entiendo. Vale. Y esta es tu, como tal, Mario, esta es tu primera novela. Sabemos que has tenido diferentes premios, que han sido relatos, ¿no? Los que ha tenido. No, la verdad es que no. Yo antes de escribir este libro tenía, bueno, y sigo teniendo, un blog de cerveza artesanal en el que he estado escribiendo durante siete años, pero no, nunca he recibido ningún premio ni nada por el estilo. Espero recibirlos ahora. Seguro que sí. ¿Qué recomendarías así para un escritor novel que empieza ahora? No sé, ¿qué consejo le podrías dar? ¿Editorial, no editorial? ¿Auto publicar? No sé, ¿qué consejo así que ahora que has sacado tu novela, estás recibiendo ahí bastantes opiniones? Siempre vemos en las redes sociales que tienes un montón de opiniones y críticas sobre el libro. ¿Qué le recomendarías a un escritor novel que te está escuchando ahora, no está seguro si lanzárselo a la aventura de ser escritor? Yo a un escritor novel lo que le recomendaría es que si tiene una historia que contar, que escriba, por supuesto. Eso, si crees que tu historia vale el público, tiene que leerla. Y sobre el tema de editoriales, a ver, yo conozco Amazon, conozco muchos compañeros que han auto publicado en esa plataforma. Y bueno, yo lo veo un poco que, no sé, es como pan para hoy y hambre para mañana, porque en Amazon va a ser difícil que estés en alguna librería o que te vayan a distribuir el libro, todo te lo tienes que hacer tú. Yo en la editorial en la que estoy, sí, estoy auto publicado, pero es del sello planeta, quieras o no, usas sus canales de distribución, te van a poner en librerías, también tienes opción de que si trabajas bien y tu historia gusta. Puedes estar en librerías físicamente, puedes estar en certámenes, puedes estar en ferias. Lo malo, pues, es que a lo mejor económicamente, pues, no ganas tanto al principio. Vale, vamos a pasar. Mario, bueno, como ya sabéis, hemos publicado en las redes sociales, hemos comentado que íbamos a grabar contigo una entrevista y nos han ido llegando unas cuantas preguntitas, ¿vale? No sé si las hablas echado un ojo o no, pero bueno, vamos al lío, ¿vale? Hay una que a mí, aproximadamente, me ha dejado un poco roto, que no sé a ti qué te parecerá luego cuando te la lees. Estupendo, no he leído nada y me alegro porque así me, a ver si hay alguna que me sorprende y me hace sufrir. Vale, yo no lo he dicho, lo de sufrir, no le has puesto tú la palabra a sufrir, ¿eh? No lo adjetivo. Vale, pero mira, teníamos una preguntita de Juan Manuel en Twitter que nos hacía una pregunta muy buena. ¿Qué te animó a escribir esta novela? Pues, sinceramente, que después de estar pensando en mi novela mentalmente, consideré que, oye, que es una historia bastante currada y bastante buena, pues que tenía que escribirla y que el público la conociese. Sara, de la Biblioteca de los Muinos, de Instagram, te pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito dentro de tu obra? Sara, de la Biblioteca de los Muinos, es una chica muy maja. Reseñó mi obra hace bastante poco, hará cinco días o siete. Te mando saludos desde aquí. Sí, mi personaje favorito es Eva Yui. Vale, luego tenemos aquí la otra pregunta, que es la que te decía, que es un poco aquí... Vamos a ver, yo te la hago, ¿eh? Mira, esta la pregunta la hace Sol, de la cuenta darksoonflower31 en Instagram, y nos pregunta lo siguiente, ¿cómo debería ser un superviviente? Esa es la primera parte, que te la hago así, ya tal cual. ¿Cómo debería ser un superviviente? Y añade, ¿cuál sería su perfil psicológico y físico, Mario? ¿Cómo lo ves? Pues el superviviente tendría que ser vivo, por supuesto, y físicamente tendría que ser como David Plaza. Ay, Mario, no, no. Yo te he visto a ti en foto, Mario, que ya sabemos que últimamente estás publicando alguna fotito, y creo que físicamente ahí tú das más el palo ahí. Con un mate o con un hacha, etc. Te veo más a ti, más rompiendo cráneo de zombies, ¿eh? Más superviviente. Más superviviente. Ya, David, pero tú tienes más experiencia en sobrevivir en mundos de zombies, ¿eh? Porque conoces mucho. Yo no conozco tanto de zombies, de hecho, hay muchas historias y muchas películas que si no llegase por seguirte y conocerte, no sabría ni que existiría. Bueno, sí, ya sabes aquí que los zombie lovers te negocian por material. Y cada día también te decimos que nosotros nos sorprendemos de cositas que nos mandan los seguidores y demás de películas y de series o cortos que ni conocíamos ni nos sonaban. Y a veces nos dicen, sí, sí, esto es antiquísimo, lleva muchos años en YouTube. Y ni la habíamos visto, pero vamos, al final este mundillo es enorme. Vale, vamos a ir con otro tipo de preguntita. Vamos a alejarnos un poquito de la parte de lectura y demás. Y vamos a centrarnos en las preguntas. Oye, pues que a la gente, si a mí también le gusta este tipo de preguntas. A ver, has comentado que eres un cinéfilo, que te gusta mucho el cine. Cuéntanos, por favor, Mario, películas favoritas que tienes en el cine. Ahora mismo es sin zombies, ¿vale? Luego ya pasamos a la sección zombies. ¿Peli favorita es tuya del cine? Pues mira, te voy a poner una que recientemente he visto, que es Terminator 2, que la vi el sábado. La habré visto 50 veces. Esa es una de mis películas favoritas. Luego también me gustan las tres películas de Batman del director Nolan. El argumento es brutal en cualquiera de los tres. Es de lo mejor que se ha hecho. Y mi película favorita es Aliens El Regreso. Hostia. Muy buena. ¿Y The Zombie? The Zombie es 28 semanas después. También, también. Un clásico. Una de nuestras favoritas. Esa es muy buena. Bueno, aquí hay algún, ya sabéis, bueno, aquí que sabéis que hay muchos zombie lovers, porque es muy metódico, te diría que no es una película de zombies, que son de infectados, pero bueno. Aquí para nosotros son zombies igualmente, ¿eh? Nosotros sí que no somos los que descalificamos que no son zombies. No hacemos asco a nada. Bueno, yo ahí querría decir algo. Y es que el género zombie no solo abarca zombies muertos vivientes. Pueden ser también poseídos, pueden ser enfermos, pueden ser mutantes, ¿vale? Al final el género zombie no está dedicado a la figura, sino al tipo de obra. Sí, estamos completamente de acuerdo contigo. Vale, así, vale. De películas has contado así unas cuantas, de zombies 28 semanas. ¿Alguna más así? ¿Has visto, por ejemplo, Zombieland? La última de Zombieland la has visto. ¿Las cómicas no te molan? No, no. Sí, sí. Las cómicas me encantan. El problema es que ahora mismo es complicado, con el poco tiempo que tengo, de reunir amigos e ir a echar unas risas al cine o a la tele a ver películas de ese tipo. Pero que yo con Zombieland me lo he pasado muy bien. Y ya con Zombieland partí ni te digo. Oh, Zombieland partí otra vez. Buenísima. Buenísima. Que eso la siguen echando todavía a la televisión de vez en cuando. Es muy buena. A ver, cuéntanos así. ¿Y de series? Cuéntanos, Mario. ¿Series de zombies que ves? Cuéntanos. Mira, series de zombies, la última que vi fue una que tendrá ya unos años, que es la de, hostia, no me acuerdo el nombre. Es la de las que están encerrados en el Gran Hermano y ahí en la pobreza. Ah, Death Set, creo que es Death Set. Esa más, el otro día creo que habló Groucher, ¿no? Es esa. Exacto, Death Set. Y de The Walking Dead me quedé en la temporada 6 y no he podido seguir porque el tema de el libro y tal, pues me resta mucho tiempo. Las series es que ocupan tanto tiempo, con tantos capítulos de 45 minutos, que al final es complicado, es complicado sacar tiempo para escribir si ves series. Sí, es bastante complicado. Dices tú, haces un maratón o no te pones al día en la vida. Es bastante complicado. Aparte, bueno, The Walking Dead sigue sumando y sumando temporadas, es complicado luego ponerse al día. Además, The Walking Dead, ¿sabes qué pasa? Que yo he leído los cómics. Entonces, la historia de los cómics está mucho más currada, no hay tanto relleno, mola más. Al ver The Walking Dead en la serie se hace un poquito pesado y hace que tenga menos ganas de verlo. Pero bueno, que al ser de zombies, que yo me lo trago. Para mí cualquier película de zombies es buena. La de los cómics, ¿has llegado a leer todos los cómics? Porque sabemos que nosotros los cómics la verdad es que no los hemos leído, pero sí que sabemos que se han terminado hace por recientemente. No sé si has llegado a acabar los cómics o todavía te faltan números. No, me faltan todavía, faltarán unos 30 o 40 números. Vale, vale. Pues entonces no podemos hacer spoiler todavía del final del cómic, que para aún más de un fan ese final a lo mejor se asemeja a algo o tiene parte que ver con la serie. Mejor no hagamos spoiler. Como un experto en zombies, ¿no se han leído los cómics de The Walking Dead? Es que me parece flipante, David. Aquí acabas de pintar. Pues tienes todo el mundo. Pero escúchame, pero nosotros, en ese sentido, yo soy muy de ver series y muy de ver cine. Y el tema, y lo digo sinceramente, y eso lo he comentado con algún seguidor y demás, que, por ejemplo, yo libros, pues yo libros sí que leía antes, pero vamos, muy contados. Y la verdad es que el tema final de los libros, yo lo he ido dejando, los libros y la lectura de cómics, que el cómic sí que leía poquísimo, no sé qué, no leía prácticamente nada. Gema sí que ha leído más cómics de Marvel y DC, pero yo los libros al final, la verdad es que me he vuelto mucho más cómodo y prefiero enchufarme una serie o una película que ponerme a leer el libro. Aunque los libros están guay, pero no sé, me resulta más fácil leer una serie que ponerme a leer un libro, la verdad. Hombre, yo tengo que decir aquí que los libros siempre te muestran más y los disfrutas más que las películas y las series, porque siempre, o sea, nunca lo hacen igual que el libro, nunca. Y ahí eso, pues decepciona mucho en el sentido de a la hora de ver la película o serie. Estoy de acuerdo contigo, Gema, pero también hay que decir que, por ejemplo, leer un libro te puede llevar nueve o diez horas y, en cambio, ver una peli te puede llevar dos horas y te incluye elementos visuales, elementos auditivos, bandas sonoras, eso también es interesante. Sí, 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 o sea, estoy de acuerdo, pero vamos, que cuando ponen un libro que está escrito lo pasan a la gran pantalla, siempre se sacan un montón de cosas de la manga y es que luego realmente no tienen nada, nada que ver con lo que es el libro. Bueno, pasa con El Señor de los Anillos, con un montón de películas y series que luego cambian demasiado las cosas y luego pierde la esencia del libro. Pues mira, habéis mencionado Guerra Mundial Z y es que, sinceramente, la película no debería llamarse Guerra Mundial Z porque es que no tiene nada que ver con el libro, pero absolutamente nada, lo único que tiene que ver es que va relacionado un poco así, de periodismo, pero ya. Mario, ¿cuáles son tus libros favoritos sin zombies? Pues sin zombies tengo uno favorito, el primero que leí, el de Tiburón, que me lo leí con doce años y se me ha quedado ahí metido, ese va a ser siempre mi libro favorito, pasé mucho miedo. Hombre, es que tiburón es tiburón. Sigues teniendo miedo cada vez que entras al mar, Mario. Bueno, no mucho, pero se me quedó marcado eso, leerte un libro como el de Tiburón que con doce años pues da miedo. Sí, sí, está ahí en una edad un poco, sí, sí. ¿Y ahora de zombies? De zombies me lo pones más difícil porque todo lo que voy leyendo en la última década es prácticamente de zombies. Yo... Venga, estos tres, estos cinco ahí, como quieras, por decirle cuantos quieras de libros. No te decimos que elijas el mejor, venga, los favoritos, hay unos cuantos. Vale, pues mira, el de Guerra Mundial Z, aunque es un libro lento, la verdad es que es tan original que hay que ponerlo en ese ranking, luego también pondría la saga de Los Caminantes de Carlos Isi, que también es muy buena, y en el top también pondría la saga de Apocalipsis Z de Manel Loreiro, que es muy buena, muy buena. Sí, gracias. No, la verdad que el género Z está bastante bien. Se oyen muchos comentarios de que hay muchos libros malos y tal, pero a los que nos gustan a los zombies, aunque el libro sea justito o no sea del todo bueno, siempre le vamos a encontrar algo por lo que nos va a gustar y nos va a pasar un buen rato. Bueno, pues sabemos que no has escuchado los podcasts anteriores y llega el momento de las preguntas. ¿Qué sección, Gemma? ¿Qué sección empieza ahora? La sección Apocalipsis. ¡Uh, qué miedo! Estoy temblando. Gemma, se está partiendo el culo ahora mismo. Espera, que me ha entrado la risa, espera. Ha puesto la voz, le ha dicho, pon una voz así más de miedo, terrorífica, y no te ha salido mal, está bien, me ha murido la voz. Es que yo no sé poner voz, eh. Me encanta. Bien, bien, lo próximo será tener el YouTube ya a mano, todos los sonidos y voces y música de fondo, de Tenebrosa. ¿Habéis pensado en eso? Luego, ahora en el postmontaje, lo estaba metiendo por ahora en el postmontaje, pero sí, habría que hacerlo así, lo vienes tú. Estaría guay para el directo. Vale, pues van las preguntas. ¿Vale? ¿Preparado? Por supuesto. Primera pregunta. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima? Mi novia, vamos. No se escapa ni corriendo. Se va contigo a donde haya que ir, no al fin del mundo. A ver, la segunda pregunta. A ver si esta es más jodida. Segunda pregunta. Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían, sin contar ni la comida ni la bebida? Personas. Hostia, pues lo primero que iba a decir es la ginebra, el vino y... Un buen cuantos vidones, ¿no? Pues no, no vale, no sirve. De eso nos hacemos a cuenta de que ya tenemos mucho en abundancia. Repíteme la pregunta porque ha sido pensar en la cerveza y el vino y ya no sé si me estás preguntando si las tres cosas que necesito o las tres cosas que no necesito. Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían, sin contar ni el agua, ni la bebida, o sea, ni el agua, ni la comida, ni personas? Vale, a ver, tres cosas que no me faltarían. El ordenador, no me podría faltar porque lo necesitaría, intentaría pillar wifi o necesitaría para, para mis cosas. ¿Qué más? Armas. Yo no sé mucho de manejar armas, pero bueno, y creo que tendría algo de fuego y también muchas armas blancas. Y luego, por tercero... Hostia, ahí me has pillado, ¿eh? Tercero... Claro, que si me quitas la bebida... Hostia, tercero... Va, voy a decir algo de voleo. Un mapa. Venga, un mapa. Está bien, hombre. Está ahí para vosotros. Busques refugios ahí. Buscas ríos. Está bien, eso está bien. Esa es buena. Un mapa es muy útil. Sí, pero bueno, seguro que si me das un minuto más o dos minutos más, seguro que te digo algo más importante. Pero bueno, vamos a dejarlo en mapa. Para Dora Esperadora, ese es muy importante. Es coña, esta coña es solamente para padres y madres que tienen niños actualmente. Que nosotros estamos sufriendo Dora Esperadora últimamente. Ok, ok. ¿Tercera pregunta? Ya está, son dos. Ah, ¿ya? Son dos. La tercera, si quieres que tú que tienes mucha imaginación, la puedes dar para el próximo programa, Mario. No, la añades tú. Venga, ¿sabes qué vamos a hacer? La próxima vez os voy a entrevistar yo a vosotros. ¿Qué os parece? Hostia. Bueno, cuando quieras. Vale, cuando quieras. Pero avísanos que para ese día, uy, me voy a poner muy mala. Yo también os voy a preguntar qué tres cosas no te faltarían y os voy a joder con la bebida. Eso ya no lo vais a poder responder. Nosotros somos más de ron, ya te lo digo, ¿eh? Nosotros somos más de ron. Muy bien. Vale, bueno, pues hemos llegado a este punto así del programa. Hemos pasado por la, hemos estado hablando de tu libro. Pero, oye, comentanos un poquillo otra vez, Mario, por nuestra parte, encantado de haberte tenido aquí en este episodio del podcast de todo el zombie. Y, por favor, coméntanos dónde puede la gente conseguir el único hombre vivo. Pues lo puede conseguir en muchas plataformas. La verdad que está en bastantes sitios. Está en Amazon, está en la Casa del Libro, está en el FNAC, está en el Corte Inglés. Incluso si alguien me quiere hablar por privado, yo se lo puedo enviar personalmente. Bueno, personalmente no, pero por correo sí. Y luego creemos que tienes una página bastante chula donde la gente puede leer parte del libro para engancharse más todavía, ¿correcto? Cierto. La verdad es que tengo una sección donde están los primeros 10 capítulos de forma gratuita para quien los quiera leer. No tienes por qué comprarlo solo habiendo leído la sinopsis. Poder leer los 10 primeros capítulos y si te gustan, pues adquirirlo. Y ahora además en Navidades, como regalo de Navidad, voy a regalar también 5 capítulos más. Así que en total, en el periodo de Navidades habrán 15 para aquellos que todavía quieran leer un poquito más antes de adquirirlo. Pues genial, Mario. Pondremos en el enlace donde ponemos los episodios, como ha dicho antes Gemas, dentro de zombie.com, que hay una sección de podcast. Con toda la información de este episodio pondremos el enlace que estaba comentando Mario a su página web donde podéis ver todos los capítulos y demás y comprar directamente el libro. En fin, oye Mario, pues muchísimas gracias por el programa, por haber, oye, pues haber buscado un hueco para poder hablar con nosotros. Ha estado genial la entrevista, ha tenido varias preguntas súper chulas que nos hemos reído y nos ha gustado bastante. ¿Y qué más, Gemas? ¿Tenemos que decir a los oyentes? Pues que hoy la pequeña nos ha despertado. Sí, misteriosamente nos ha despertado. Genial, pues oye, pues hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Volveremos con el próximo episodio, el 2 de febrero de 2020. Y mientras tanto, oye, pues muchísimas gracias. Dejad unos comentarios en la página del episodio, en tododestormi.com o comentarios y likes en iVoox. También podéis dejar comentarios y cinco estrellitas en Apple Podcast. Además, gracias a todos los que nos escucháis desde Spotify y de la emisora La Mega Costa del Sol. Y otra vez más, Mario, muchísimas gracias por estar por aquí. Muchas gracias y un abrazo, Mario. Muchas gracias a vosotros, que sois geniales. Y ha sido un auténtico placer hacer esta entrevista con todo el zombi. Y espero que no sea la última, porque la verdad que se pasa un rato muy agradable con cinéfilos de los zombis como vosotros. Muchas gracias, Mario. Chao, Mario. Adiós. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias.